Nos envió a través de esta señal, nos vamos rápidamente a Chile. Lucía López, en el lugar, tiene una voz autorizada. ¿De quién se trata, compañera? Esta es la última. ¿Cómo estás, Andy? ¿Cómo está nuestra audiencia en Latinoamérica? Sí, nos encontramos aquí al interior del hotel Mandarín Oriental, en Santiago de Chile, donde se realizó el evento de Gas Andes, que conmemora los 27 años del gasoducto que cruza desde Argentina hacia Chile trayendo gas, efectivamente, y un evento que era particularmente noticioso porque era la razón por la que el presidente argentino Javier Milley viajó precisamente a este país. Un evento completamente privado, sin acceso a las cámaras, pero quien estuvo efectivamente dentro nos puede contar también cómo estuvo el evento. No solamente nos puede contar cómo estuvo el evento, sino que cómo fue hace 27 años la inauguración, es el presidente Eduardo Frey, aquí a nuestro costado. ¿Cómo está, presidente? Muchas gracias por conversar con toda Latinoamérica. Bueno, ha sido una jornada para mí muy memorable, porque cuando yo asumí el año 94, iniciamos las negociaciones con Argentina, con el presidente Menem de la época, que nos ayudó para que pudiera llegar el gas a Chile. firmamos un acuerdo histórico, el 95, para la integración energética que rige hasta el día de hoy, y eso posibilitó la construcción del primer gasoducto que se inauguró en 1997, o sea, 27 años. Sí, claro. Entonces, eso significó que durante prácticamente 5 o 6 años Chile recibió gas. Toda la matriz energética de Chile en esa época era carbón, o era petróleo, etcétera. Dos grandes contaminantes que hoy día serían inaceptables. Y así partimos. Eso duró casi 5 años, y en esa época el gobierno argentino, por problemas internos, por su tema de devaluación de monedas, prácticamente congeló el suministro de gas a Chile, prácticamente de un día para otro, porque las empresas no estaban en condiciones de seguir produciendo. Y en ese momento Argentina, que exportaba miles de millones de metros cúbicos, prácticamente comenzó a importar miles de millones de metros cúbicos. Bueno, esa época pasó, hoy día tenemos una integración energética con Argentina de primer nivel, hoy día existe también Vaca Muerta, que en esa época no existía, y a partir de ese momento se instalaron gasoductos en todo el país, hoy día tenemos gasoductos prácticamente en todo Chile. Y eso permitió tener un combustible limpio, que no producía contaminación, que es parte de las normativas mundiales que se usan hoy día, terminar con el CO2, porque claro, si quemamos carbón o quemamos petróleo. Y por otro lado, nosotros en los últimos años hemos hecho una gran expansión de toda la industria renovable, o sea, en todo el norte de Chile tenemos plantas solares y termosolares, que hoy día producen casi el 40% de toda la energía que Chile consume. Y en el sur tenemos energía eólica, que se va a usar especialmente para los proyectos del hidrógeno verde. Entonces, esta ocasión sirvió para, yo diría, revitalizar el compromiso entre los dos países, de que aquí tenemos que trabajar en conjunto en energía, en muchos otros proyectos de complementación, las rutas bioceánicas, los pasos fronterizos, en fin. Hay una cartera de proyectos muy interesantes y que recuperaríamos el nivel de compromiso entre los dos países. Eso es muy importante. Cuando yo asumí, Argentina era el cuarto socio comercial de Chile. Primero Estados Unidos, luego Japón, después Brasil y después Argentina. Hoy día eso no sucede. Pero seguimos conectados, estamos hiperconectados. El año pasado llegaron a Chile cerca de un millón trescientos mil argentinos y miles de chilenos van a Argentina. Entonces, estamos conectados con la energía, estamos conectados con los gaseoductos, estamos conectados con la cordillera. Tenemos que enfrentar los grandes desafíos del mundo hoy día, especialmente porque es el litio y todos los productos como hidrógeno verde que van a servir para descontaminar el mundo. ¿Presidente? Y en eso creo que ha sido una jornada muy ilustrativa de que es posible hacer estas cosas. Eso, Presidente, le quería preguntar porque el 7 de agosto, como usted recuerda, del 97 se inaugura y por eso se conmemora hoy día, ¿no es cierto?, a los 27 años. Pero es una relación que usted ha mencionado, de apertura, de concreción, de estrechez y al mismo tiempo a ratos de lejanía. Y algo así también fue lo que dijeron las autoridades presentes en el escenario, el canciller Van Klaveren por parte de Chile y el presidente Milley por parte de Argentina. ¿Qué le parece a usted el mensaje que ha dejado el mandatorio argentino acá? Bueno, lo que yo no es correcto ni es fácil expresar lo que dicen los presidentes. Pero el presidente Milley fue muy categórico, venía desde... Vaca Muerta. De Vaca Muerta, dijo. Reafirmando el compromiso con Chile de tener este sistema integrado de gas, porque aquí hay gas que viene, hay gas que va, porque Chile a su vez cuando se cortó el suministro, instalamos plantas gasificadoras y importábamos gas licuado de diversas partes del mundo y también le mandábamos a Argentina. O sea, hoy día hay una real integración energética que favorece a los dos países y lógicamente que Argentina con Vaca Muerta puede transformarse en los grandes exportadores mundiales de gas. Y nosotros, con toda la energía que tenemos solar y eólica, podemos también complementar esa energía, porque son distintas horas, distintos consumos. Entonces, aquí hay una oportunidad que se repite en muchos otros campos. Se repite en el tema, por ejemplo, de los pasos fronterizos para acceder a Argentina al Pacífico y hacia el Asia y nosotros acceder al Atlántico. Tenemos también que tenemos la posibilidad de enfrentar nuevos desafíos a nivel internacional. Por ejemplo, todo lo que es la inteligencia artificial, lo que es el mundo digital que estamos viviendo, hagámoslo en conjunto para competir con los grandes países, la mayoría que eso significa. Nosotros necesitamos estar integrados al mundo, Chile está integrado al mundo, Chile tiene más de 60 tratados de libre comercio, el 75% del PIB de Chile hoy día es comercio exterior, por lo tanto, estamos abiertos al mundo y nos interesa lo que pasa en el mundo y este mundo globalizado. Y si vamos en conjunto con otros países de Latinoamérica, que está muy como en capa caída en el mundo internacional, digámoslo con todas sus lechas, si podemos recuperar este acuerdo y tener una voz potente que nos permita desarrollarnos, hacer este tipo de proyectos que en definitiva significan bienestar para la población, menos cantidad de contaminación y mucha energía verde y energía renovable. Y potencial de desarrollo también para los países de la región. Muchas gracias, presidente Frey, por sus palabras. Muchas gracias, gusto saludarlo y muy contento de haber visto cómo partió hace ya 27 años y hoy día sigue funcionando mejor que hace 27 años. Así es. El gasoducto Gazandes entonces fue el protagonista de este encuentro, al que asistió el presidente argentino Javier Milei, también autoridades chilenas y el expresidente Eduardo Frey, que hace 27 años inauguró este gasoducto. El presidente Milei ya salió por este pasillo, precisamente rumbo al aeropuerto, porque se despide de su corta visita a nuestro país, pero lo conversábamos hace un rato con el embajador de Chile en Argentina. Es posible que pronto haya nuevos encuentros, porque precisamente estrechar la relación entre ambos países es una idea que está presente y que estuvo presente en los discursos acá, tanto del canciller Farc-Claverin como del presidente argentino Javier Milei. Gracias por la excelente labor y las precisiones. Seguimos en contacto. Buenas noches para ti.